Buenas tardes, Santos. Me avisa cuando pueda iniciar. Bienvenido, maestro. Adelante. Bien. Voy a compartir pantalla. Y si el tiempo se está agotando, me puede avisar. Quiero solamente confirmar que está visualizando la pantalla, por favor. Así es. Bien. Pues muchísimas gracias, Librada O'Neill. Muchísimas gracias, Santos. Muchísimas gracias al Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, por invitarnos a compartir en esta semana de la ética 2023. Actividad que felicito por poner un espacio para la reflexión sobre la ética. El tema que vamos a compartir en esta tarde es la autenticidad en las redes sociales, lo que sería el perfil falso en Facebook. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una aproximación a un concepto de autenticidad. Es decir, que es ser auténtico desde el punto de vista filosófico. Veremos la autenticidad, lo que es la autenticidad entre la ética y la moral. Luego vamos a ver las características fundamentales de un perfil falso en Facebook. Luego podríamos ver si el tiempo nos alcanza, qué se debe hacer cuando estamos siendo chantagiados vía un perfil falso de Facebook. Podríamos ver también cómo proteger tu perfil en Facebook. Ya luego, más que conclusiones generales, por si se realiza algún tipo de intercambio y de preguntas, que podamos de una u otra forma interactuar. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es, normalmente, cuando se habla de redes sociales, que son bastantes, normalmente las más conocidas son Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, y ya entrarían Snapchat y otras más, pero son más de 40 las redes sociales o las plataformas digitales en las que se realizan cualquier tipo de actividad social, diríamos, de intercambio de información, de intercambio de amistad, podríamos decir. Para que tengamos una primera idea, aproximación de la importancia de las redes sociales, Facebook tiene, por ejemplo, unos 2.958 millones de usuarios o de suscriptores. YouTube tiene 2.500, WhatsApp tiene 2.000, Instagram tiene 2.000. Es decir, que en esas primeras cuatro redes sociales estaríamos hablando de cerca de 7.000. O sea, casi el mismo número de habitantes que compartimos en la Tierra son usuarios de estas cuatro redes sociales. Bien, entonces, vamos primero a qué es ser auténtico. Vamos primero a nuestra exposición, tendrá, diríamos, que dos bloques. Un primer bloque, una fundamentación teórica, desde el punto de vista de la ética y de la moral, sobre lo que es ser auténtico, que lo vamos a entrelazar fundamentalmente con la palabra integridad. Y ya luego, entonces, que entraremos a los lineamientos de los perfiles falsos, específicamente en el Facebook. ¿Qué es ser auténtico? Sería la primera pregunta a partir del título de nuestra ponencia. Bien, ser auténtico, por definición simple, lo que significa básicamente es lo que parece o lo que se dice que parece. Es decir, lo que parece o lo que se dice de lo que parece o lo que es. Aquí en filosofía tendríamos entonces dos conceptos fundamentales. Lo que parece, en filosofía se le denomina el fenómeno. Y lo que se dice que es, en cierta forma, aunque es una descripción del fenómeno, pero lo que es, se está refiriendo ya en términos filosóficos, específicamente a lo que, a la esencia de la cosa. Lo que hace que una cosa sea eso y no sea otra cosa. Un ejemplo del fenómeno, por ejemplo, es la lluvia. Todo lo que nos rodea, que se nos muestra de una u de otra manera, es un fenómeno. Y que ese fenómeno es lo que parece es la esencia. Es decir, el fenómeno trata de mostrarme lo que las cosas son, pero no realmente lo que ellas son, porque ahí estaríamos hablando de lo que es la esencia. Y la esencia, en sentido sucinto, se establece como aquello que hace que una cosa sea eso y que no pueda ser otra cosa. Pero entrando un poquito más directo, vivimos en un mundo de concepciones, en una sociedad que, de una u otra forma, ha abandonado los parámetros morales y los principios religiosos a cambio de la conveniencia. Es decir, a cambio de lo que buscamos, a cambio de, diríamos que, de un inmediatismo en cuanto al bienestar placentero, en cuanto al bienestar material. Esta primera parte, nuestra ponencia, va a ser una especie de paráfrasis al libro que escribió John MacArthur. Se titula El poder de la integridad, integridad o autenticidad, de una u otra forma va muy relacionado. Y este libro que fue escrito por un pastor evangélico, pero me parece sumamente interesante, fue publicado por primera vez en el año 1997, con el mismo título en inglés que en castellano, pero en castellano es publicado en el año 1999. Entonces, de este libro vamos a hacer una paráfrasis entre lo que el autor va planteando sobre lo que es integridad y lo que nosotros entendemos también por autenticidad. Bien. Entonces, la filosofía de vida de hoy, lo que permite que, de una u otra forma, las personas están buscando lo que quieren. El objetivo de lo que andan buscando, sin importar los medios que sean necesarios para conseguir eso que se anda buscando. Por eso, no ha de extrañar, por ejemplo, casos de corrupción en diferentes áreas de la vida social de la República Dominicana y del mundo entero, pero en diferentes facetas. Es decir, el que el fin justifica a los medios, no importando que el fin no sea ético, hoy en día, de una u otra forma, está siendo un principio de vida en la sociedad actual. Entonces, esta perspectiva egocéntrica mantiene como un norte, como si te sirve para lo que tú andas buscando, entonces debes hacerlo. No solamente es que debes hacerlo, es que se justifica que lo hagas. Es decir, si tú necesitas y quieres algo, ese algo tú tienes que buscarlo. No importa cuál sea el medio. Es decir, si quieres pasar un examen y debes copiarlo, no importa. O sea, y si aparece la forma de hacerlo de manera fraudulenta, no importa. Porque lo que está importando hoy en día es lo que el ser humano quiere. Y lo quiere rápido. Entonces, esta noción lleva inevitablemente a comprometer la conciencia y las convicciones. porque lo normal hoy en día se ve como anormal. Es decir, ¿qué sería lo normal en una sociedad? Bueno, que los individuos seamos íntegros, seamos auténticos, seamos honestos, seamos sinceros, seamos responsables, seamos solidarios, en fin. Pero hoy en día la honradez, o sea, los actos de honradez pueden verse como anormalidad. Por ejemplo, si un individuo se encuentra una valija de dinero y la devuelve, ustedes podrán darse cuenta que la mayoría a la que se le entreviste y se le cuestione si es correcto o no lo que está haciendo la persona, entonces la gente diría que no. E incluso, hoy en día se premia cuando la persona es honesta. Es decir, lo que debe ser lo normal. Hoy en día se premia. Por eso ustedes ven, por ejemplo, en algunos casos donde policías han rechazado soborno de algún narcotraficante y luego le premian con la misma cantidad del dinero del soborno. Es decir, lo que debería ser la práctica normal, que sería la honestidad y la honradez, tiene que ser premiado o es premiado porque no abunda ese tipo de acción. Entonces, como las concesiones de una hora u otra forma prevalente en nuestra sociedad, se podría decir que ya no poseemos una conciencia nacional. El sentimiento de culpa y el remordimiento no son factores que determinen la conducta humana. En el sentido de que ya no me guía el temor a ser señalado por algo inadecuado. No, al contrario. Ya lo que procuro es que no me vean, pero si me ven y no es conocido, tampoco me importa. Entonces, este principio de que ya no existe de una u otra forma una especie de conciencia nacional o personal, es un principio que ya de una u otra forma lo había visualizado Carlos Marcos cuando establecía que no es la conciencia del individuo que forma la conciencia social, sino que es la conciencia social la que forma la conciencia del individuo. Y las redes sociales, de una u otra forma, eso es lo que han ido creando. Han ido creando la conciencia individual de las personas. Es decir, las redes sociales plantean una serie de elementos, una serie de criterios y los enfocan y de una u otra forma lo divulgan y con ese público cautivo hace que la persona piense como de una u otra forma se quiere de las redes sociales. Es decir, no es el individuo que hace ético a las redes sociales o no. Es que las redes sociales te llevan a crear una conciencia individual, independientemente de tu formación, de tu contexto sociocultural, de tu creencia religiosa si la tienes, de tus principios morales, si los tienes o no. Entonces, el mentir, por ejemplo, se ha convertido en algo propio de todos. Se da, por ejemplo, en el mundo de los negocios, los ejecutivos de las corporaciones hasta los vendedores. Porque normalmente se habla de que en los estamentos hay en público, hay corrupción, pero no hay corrupción si no hay alguien que corrompa. Entonces, en este sentido, en el mundo de los negocios siempre hay el mentir es propio. En los tribunales, desde los jueces hasta los abogados, se miente. En los deportes, desde los dueños de los equipos hasta los atletas. O sea, como resultado, la gente aprende a mentir, a engañar, a robar y a esconder la verdad. Pero, ¿por qué? Bueno, porque ya es una práctica, en cierto sentido, generalizada. No todo el mundo, pero en sentido generalizado, el mentir en tal o cual área en que me desenvuelvo, se ha ido siendo ya como una especie de costumbre. Y como la costumbre hace ley, entonces ya ni siquiera se cuestiona realmente sobre la práctica del mentir. O sea, hacer lo necesario para obtener lo que se quiere, sin importar las consecuencias, sin importar lo que haya que hacer, en este caso, el mentir. De esta manera, entonces, el mentir se convierte en un estilo de vida. El vendedor trata de mentir para vender. El comprador trata de mentir para comprar. El atleta trata de mentir para llegar. El abogado trata de mentir para convencer. En fin, no menciono a los políticos, porque de una u otra forma, lamentablemente, aunque no todos son mentirosos, aunque no todos son corruptos, pero lamentablemente ya tienen ese estigma de que son mentirosos. Pero también hay mentiras desde los sacerdotes hasta los pastores evangélicos. Es decir, ya se ha convertido casi en una normalidad uno conocer sacerdotes o pastores evangélicos o ministros de la palabra de Dios en cualquiera de las denominaciones religiosas, enfrascada en situaciones vergonzosas. Pero también encontramos ateos en la misma situación. Es decir, que ya no se puede etiquetar a la persona como buena o mala a partir de una convicción personal o de una comunidad en la que se reúna, porque ya de una u otra forma, allí se cuecen habas, como dice el refrán. Desde los sacerdotes, desde los profesores hasta los estudiantes. Es decir, también encontramos profesores involucrados en situaciones, estudiantes involucrados en situaciones. Es decir, de una u otra forma, ahí se está dando una convivencia entre el bien y el mal, pero todo el mundo se está poniendo de acuerdo para dicha situación. Decía que no mencionaba a los políticos porque lamentablemente ya están estigmatizados en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de práctica del mentir también hace que se ha llevado a ese mundo paralelo en que vivimos, que son las redes sociales, que son tan seductoras como lo que jamás uno pudo imaginar, que atraen la atención y que uno se encuentra tan cerca de ella, tan visible y tan tentadora, que de una u otra forma eclipsan nuestra visión de autenticidad, porque normalmente a las redes sociales recibimos un bombardeo de prototipos, prototipos en cuanto al cuerpo físico, prototipos en cuanto a la belleza física, en cuanto al rostro, en cuanto al cuerpo en sentido general, prototipos de cómo hacer dinero, de estilo de vida, en fin. Y eso va eclipsando nuestra visión de autenticidad, porque queremos ser eso que vemos. Entonces, en esa lucha de lo que somos y eso que vemos, entonces tenemos que hacer cualquier cosa para tratar de lograr ser eso que vemos, sin importar, por supuesto, que tengamos que mentir. Entonces, ¿qué ocurre además? Las redes sociales también reclaman nuestra atención. ¿Y cómo reclaman nuestra atención? Bueno, a partir de nuestros intereses. Los celulares, como son inteligentes, tienen una opción que si uno no lo desactiva, sirve de micrófono para capturar datos e información sobre nuestros gustos, sobre nuestros deseos. Entonces, atrae nuestra mirada de manera tal que si conversamos sobre algo que nos interesa, inmediatamente viene el bombardeo de los anuncios. Y eso va haciendo que la mayor parte del tiempo estamos inmersos en las redes sociales. Y que salvo que de una u otra forma haya alguna interrupción, entonces eso hace que que permanezcamos bastante tiempo. Los celulares mismos, por ejemplo, tienen la aplicación de analizar el tiempo que duramos en las redes sociales. A menudo entonces eso convierte que nuestra vida sea más para agradar en las redes sociales y entonces allí surge un conflicto. Porque agradar en las redes sociales rara vez nos mostramos como lo que somos. O sea, cada vez que queremos hacer algo en las redes sociales para mostrarnos como personas, estamos mostrando un fenómeno muy distante al noúmeno. Es decir, estamos mostrando una apariencia que no refleja ni siquiera la más mínima característica de la esencia de lo que nosotros somos como seres humanos o como personas. Entonces, las redes sociales también de una u otra forma hacen que nos asociemos con ellas. O sea, son parte de nuestras. Y busca la forma de premiarnos para participar al máximo de ellas. Ya sea porque vamos a recibir una monetización o ya sea porque vamos a recibir algún tipo de reconocimiento social de alguien o algún comentario positivo denominado en live. Entonces, las redes sociales nos presionan grandemente por medio de nuestros intereses personales como había dicho anteriormente. Entonces, aceptamos con tanta facilidad esos valores de las redes sociales y nos abandonamos en ellos hasta el punto que los personalizamos. Y si algo se personaliza en objeto de nuestro deseo, entonces ya nuestra vida no está siendo guiada por nosotros mismos. Es decir, inmediatamente las redes sociales nos presentan una imagen de un individuo y nosotros asumimos ese sistema de valor que él presenta de ese tipo de individuo exitoso o bello o exitoso en el sentido material o exitoso en el mundo académico ya queremos ser como ellos ya dejamos de ser nosotros. En pocas palabras las redes sociales sustituyen nuestras convicciones de vida porque de una u otra manera nosotros estamos guiados por las redes sociales. El diccionario escrito por Hosting Biffin en 1992 define a la integridad de la siguiente manera. Es una firme adhesión a un estricto código moral o ético. Vamos a hacer el intercambio de autenticidad por integridad porque de una u otra forma tiene una relación importante. Entonces íntegro es el estado de estabilización incolume sólido en la cualidad condición de ser íntegro no dividido la totalidad procede la palabra entero que significa completo. Ahora esencialmente ser íntegro ser auténtico significa ser fiel a las normas éticas de uno mismo es decir a los principios que ya usted estableció como sus parámetros de vida su guía de vida para todo su accionar. Entonces son sinónimos por ejemplo de íntegro o de auténtico la honestidad que normalmente confundimos con honradez el ser honesto no significa ser honrado porque el ser honesto es simplemente asumir las consecuencias de las acciones el ser honesto va muy ligado con la sinceridad pero no necesariamente con la honradez porque yo puedo no ser honrado es decir ser un ladrón y ser honesto o sea me robó algo y me dicen entonces otra cosa yo digo que sí yo estoy siendo honesto pero no estoy siendo honrado entonces el ser íntegro describe grandemente describe a alguien sin hipocresía sin doblez a alguien que es totalmente consistente en las convicciones que expresa a una persona que vive según predica y predica según vive entonces una persona que carece de integridad alguien que dice una cosa y hace otra entonces no es auténtico es una persona hipócrita y más aún decía entonces vamos a entrar ahora a partir ya de esa aproximación del concepto de autenticidad de integridad a lo que sería la autenticidad o la integridad entre la ética y la moral entonces para eso vamos a hacer algunas precisiones sobre ética y algunas precisiones sobre moral y ya luego analizaríamos a quién corresponde o cómo se conjugan o complementan en la en las redes sociales lo auténtico si es a partir de lo ético o si es a partir de lo moral o si es a partir de ambos conceptos entonces Aristóteles que es el padre que es el filósofo a partir del cual siempre se está analizando desde el punto de vista etimológico el concepto de ética va a expresar siempre que la ética viene del griego etos y significa costumbre ahora bien pero hay otros autores que van a afirmar que el griego etos tiene un significado mucho más amplio que el que se le ha dado al término de ética en sentido general por ejemplo que va que comprende disposiciones del hombre en la vida su carácter carácter que muchas veces confundimos con temperamento su costumbre y naturalmente también lo moral en realidad se podría traducir por modo o forma de vida en el sentido bien profundo de la de la palabra a diferencia de la simple manera como a veces se quiere hacer el pensador español Javier Subiri hace esta afirmación a partir de que Heidegger realiza Martin Heidegger realiza una fundamentación igual y va a decir que esto significa estancia lugar del moral donde la palabra nombra la zona abierta donde el hombre mora donde el hombre vive donde el hombre convive en su interior la abertura de su estancia hace aparecer lo que le adviene a la esencia misma del hombre entonces la ética como rama de la filosofía se entiende como una reflexión racional sobre lo que se entiende a su vez por una conducta buena y en que se y en que se fundamenta los denominados juicios morales es decir la ética siempre va a estar tratando de ver de manera racional si los criterios o los fundamentos de un juicio moral o de una acción moral puede ser correcto o tiene la debida fundamentación entonces en ese sentido entendemos aquí por juicio moral cuando hacemos un señalamiento sobre si alguien actuó de acuerdo a su deber moral o no o si algo es moralmente bueno o más bien si los actos humanos se realizaron con libertad en relación a su último fin y en consecuencia determina un acto bueno o malo no es tensible a los actos que no son libres es decir cuando califica con los criterios de conciencia voluntad libertad más otros criterios que otros pensadores han ido integrando entonces el ser humano por ejemplo va a decir Javier Subiri en su libro sobre el hombre que no viene hecho y es algo que lo escribe pero es algo diríamos que es una verdad que no necesita una prueba porque es algo intraocular es decir el ser humano no nace formado completamente ni físico ni espiritualmente ni emocionalmente sino que tiene que ir haciéndose todos los elementos constitutivos que le envuelve entonces desde una simple asociación de acciones hasta aprender a comer y desde luego la formación de su propia personalidad por eso es que no nacemos humanos nacemos machos nacemos hembra ya lo de ser humano es una construcción cultural social que va más adelante entonces desde este punto de vista nos damos cuenta entonces que el carácter que implica la forma de hablar la forma de reír lo que como como me muevo como me expreso como actúa como actúa es el modo de ser adquirido durante toda la vida por eso que se asume que la ética el individuo ético no nace ético el individuo se hace ético la ética no es natural al ser humano en cuanto que ya nació y ya es ético no eso es algo que se construye algo que se adquiere que se adquiere en términos de Descartes si lo asociáramos como una idea sería una idea adventicia porque no es una idea innata el esto por ejemplo de un individuo que no es natural en el sentido que que no lo trae consigo en el momento de nacer sino que es la personalidad moral que se hace al individuo por eso los actos humanos realmente no están desligados del esto es decir no están desligados de la costumbre y allí entonces es donde las redes sociales están haciendo un gran trabajo porque son parte ya del estilo de vida del ser humano la moral por ejemplo que no ha venido del griego sino del latín moris o declinaciones more o moris que también significa costumbre y de allí la problemática de que a veces hay personas que utilizan como sinónimo lo ético y lo moral cuando son completamente diferentes aunque tengan un significado diríamos etimológico pero no de la raíz sino del significado es decir estos en griego costumbre mor en latín también costumbre en ambos casos se significa costumbre aunque en lenguas diferentes entonces la moral se va a presentar primeramente como un fenómeno originariamente humano es decir la moral no es adquirida como como lo como el principio ético por eso el concepto amoral que significa sin moral o en ausencia de la moral no hay el ser humano no es amoral amoral pueden ser los animales irracionales que comparten con nosotros el reino animal y con ¿por qué son amorales los animales? porque no existe no nacen siendo morales pero tampoco lo pudiesen adquirir la moralidad en caso de que sea posible en caso del ser humano al nacer y en la construcción cultural social de convertirse en un ser biológico un animal biológico y pasar a un ser humano entonces allí va construyendo su ser ético ahora el ser humano al nacer al tender la condición de la moralidad entonces le permite tener una educación sobre los juicios de la conducta humana lo que le permite tener una convivencia social diríamos que adecuada entonces en la conciencia pero sobre todo en la experiencia de la culpa el individuo experimenta la diferencia entre las acciones que son buenas y que son malas pero esa experimentación o esa experiencia esa vivencia de que las cosas sean buenas o malas y la diferenciación entre que son buenas o malas no dependen solamente del individuo sino de la sociedad en que vive es que va a determinar a partir de los cánones establecidos convencionales de si algo es bueno o algo es malo por eso podemos encontrar que en en culturas y sociedades diferentes tenemos entonces acciones que son iguales en ambas culturas pero que para una cultura es buena y para otra cultura es mala por ejemplo nosotros vivimos en un sistema monogámico la monogamia se ve como algo bueno la poligamia se ve como algo malo pero en países del medio oriente la poligamia se ve como algo bueno y así hay otros ejemplos entonces en la cultura de todos los pueblos vamos a encontrar esos mandatos de conducta criterios de valoración completamente diferentes y dentro de una propia cultura hay cosas que se van a juzgar de una manera y otras van a juzgar de otra manera y están dentro de la misma cultura o sea con ciertas acciones particulares que van a aprobar o decir si algo es diríamos de reconocimiento o de rechazo entonces ¿qué va a ocurrir entonces? los actos iguales van a generar los hábitos que son disposiciones permanentes que en su conjunto se integran en la forma unitaria del carácter entonces el estar siempre inmerso en la práctica de las plataformas sociales se va convirtiendo en un hábito y ese hábito se va a convertir ya en una costumbre y esa costumbre ya yo la voy a tener una asociación desde el punto de vista ya del carácter y lo voy a hacer propio lo voy a hacer mismo sin embargo este modo de ser a su vez es una fuente estable de los actos con la marca y sello de su propio autor es decir hay personas que ya se sienten identificadas con Instagram otros se sienten identificadas con Facebook otros se sienten identificados con el Snapchat el WhatsApp básicamente por un asunto de 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 comunicación pero con con los estados que se colocan también allí ya va confluyendo en una serie de elementos podríamos afirmar entonces que estos hábitos van a depender grandemente de la situación del hombre ante un determinado hecho situación que va a depender de la formación integral del individuo así como su medio ambiente entonces si en la familia o en normal hoy en día por ejemplo que salen a comer un grupo de amigos y salvo que tengan que hacer algo con las manos es posible que en algún momento dado todos no se estén prestando atención porque estén imbuidos estén inmersos en una red social se puede incluso decir que a partir de esta afirmación de que la formación del individuo el carácter el medio ambiente va a determinar podemos hasta establecer la posibilidad de las acciones de un individuo a partir de si el individuo es un hombre mediocre o no si la parvedad de la mediocridad o si el fruto de sus acciones tiene que ver con un hombre con doblez un hombre que sea flojo que sea fácil de ser manipulado o de que sea fácil de caer en ciertas situaciones e incluso el carácter psicológico de un individuo puede ser establecido a partir de los estados que sube a las redes sociales o específicamente por ejemplo en el whatsapp o en el facebook las fotos que van subiendo las personas de una u otra forma también va permitiendo a crear un perfil psicológico de si el hombre es fácil y de conquistar en alguna cosa como veremos más adelante ahora bien no queremos decir con esto que se pueda decir que la a partir de la formación de un individuo y de las prácticas que realice y del medio ambiente en que se desarrolle vamos a decir que el individuo pueda ser identificado sus posibles acciones no 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 eso no se puede tomar como una expresión diríamos que exagerada ni extremista porque el ser humano nunca puede ser asumido y asimilado a una especie de un robot moral en que por una serie de algoritmos se sabe ya lo que va a hacer no el ser humano es un ser indescifrable por eso ustedes pueden por eso es que encontramos los casos del mentir es decir cómo puede ocurrirse a una persona pensar que un ministro religioso de cualquier denominación le va a mentir que el padre de familia va a mentir no no es porque las cosas pueden ser o no ser ahora bien vamos a hacer una comparación entre lo que es ética y lo que es moral para seguir avanzando nuestra ponencia primero la ética es una disciplina filosófica que va a estudiar básicamente el comportamiento humano y la moral simplemente hace valoraciones acerca de lo bueno y lo malo pero siempre reconocido en una sociedad la ética va a explicar va a criticar va a fundamentar las prácticas y normas morales pero nunca nos va a decir qué hacer porque la ética básicamente es lo que está trabajando los criterios los fundamentos de los juicios morales la moral al contrario siempre nos va a decir qué hacer porque va a regular la conducta porque son reglas que normalmente van a comenzar con un imperativo de no hagas esto no hagas aquello no pase un semáforo en rojo no mate no robe en cambio la ética va a plantear otros elementos por eso que la ética es crítica por ejemplo cuál es el límite y alcance de la vida desde el punto de vista de la ética se reflexiona sobre eso sobre los principios éticos del inicio de la vida principios éticos del final de la vida en fin la moral no la moral simplemente va a tratar de decir qué hay que hacer en cada momento por eso la moral no es crítica los problemas éticos normalmente son teóricos morales generales y abstractos en cambio los problemas morales se van a referir a situaciones eminentemente concretas entonces vamos ahora teniendo todos los elementos vamos a ver ahora cómo podemos determinar cuando un perfil de Facebook es falso cuáles son las características de este perfil se dirán por qué tendría que ver toda esa fundamentación teórica antes de llegar bueno porque normalmente lo que tratamos de mostrar en las redes sociales de una u otra forma en muchos casos por no decir en la mayoría de los casos es porque no estamos siendo íntegros ni estamos siendo auténticos característica número uno las imágenes del perfil y portada son genéricas o de baja calidad en la persona que quiere hablar contigo pueden que no usen una fotografía personal sino una fotografía generada por inteligencia artificial o una fotografía de una imagen de un emoji de una figura famosa es posible también que no tengan una foto de portada o que de una u otra forma sea una foto muy sospechosa porque las personas que se dedican a crear perfiles falsos para tratar de chantajear los individuos van a buscar cuáles son los intereses que posee una persona y a partir de esos intereses ellos van a crear un perfil pero como dice Lefrán que no hay crimen perfecto entonces no hay perfil falso perfecto perfecto en general usa una sola imagen de perfil es decir no hay variedad de imagen de perfil no son de su autoría son de lugares que están usurpando imágenes de otra persona hasta de un amigo que sea conocido o de alguien que sea famoso que tenga muchos seguidores la información de la biografía de la persona siempre es incompleta o es inconsistente es decir se puede decir por ejemplo que nació que vive que nació en Santiago pero que vive en Nueva York o viceversa todo va a depender de lo que anda buscando la persona tienen información escasa por ejemplo la fecha de cumpleaños ya lo veremos más adelante puede ser una fecha errónea como de un año que no que nunca ha ocurrido o un año muy posterior o no o no la tiene establecida los lugares de residencia son contradictorios normalmente falta falta de educación o de empleo es decir que se ve que no es algo trabajado sino que es algo hecho como la carrera es hacerlo para ejercer lo que van a hacer normalmente no hay ninguna actividad en el muro puede tener actividad en el muro pero muy limitada o ninguna en absoluto van a ver que casi nunca hay publicaciones no hay interacción con los amigos es decir si si publican una imagen ustedes van a ver que no que puede que tenga comentarios porque la imagen sea subjetiva de acuerdo a los intereses que esté planteando por ejemplo si es una persona que quiere conquistar personas mayores pone la imagen de una mujer muy joven muy bella y de vez en cuando va subiendo fotografías pero esas fotografías no son de ese perfil entonces esas fotografías reciben una serie de me gusta como es en caso de Facebook una serie de me gusta o una serie de like pero que ocurre entonces que casi nunca la persona dueña de ese perfil falso responde a esa persona porque porque no hay ningún tipo de conectividad entre el dueño del perfil y el que respondió los amigos son desconocidos y sin conexiones mutuas es decir si el perfil por ejemplo suele tener una lista de amigos usted se puede dar cuenta que son diversos va a encontrar por ejemplo muchas personas con nombres iraní o árabe o ruso es decir personas que son como muy diversos a nivel mundial si usted no trabaja en una cancillería ni ha sido viceconsul ni nada de eso entonces cómo va a tener tantas personas de diferentes países normalmente eso ocurre si es mujer la del perfil falso normalmente los amigos son hombres y si es hombre normalmente los amigos son mujeres o sea van buscando de acuerdo a los intereses que andan buscando las solicitudes de amistad son de manera indiscriminada es decir personas que no te conocen personas que no tienen nada en común normalmente te van a hacer haciendo las invitaciones eh las publicaciones de spam o contenidos promocionales son muy frecuentes en dicho grupo normalmente siempre hay algo que tenga que ver con pornografía o con una noticia horrenda para tratar de llamar la atención eh los perfiles falsos también pueden tener un historial de interacciones sumamente extrañas es decir un día hablaron pero después duraron mucho tiempo para hablar eh dejan comentarios genéricos o irrelevantes eh las publicaciones de otra persona o la interacción principalmente son con otros perfiles que también parecen falsos porque también se da la situación que crean perfiles falsos y se hacen amigos entre ellos mismos pero son las mismas personas que lo están manejando nombres inusuales o improbables eh nombres que suenan muy extraños como por ejemplo José Smith eh apellido apellido rimbombante o también combinaciones de nombres y en otras cosas también tratan de confundir porque por ejemplo mi nombre es William pero pueden poner W y luego una U normal y luego el nombre completo y luego mi perfil y todo lo demás y como el cerebro no lee letra por letra sino completo eh por un asunto de amueblamiento cerebral no se va a dar cuenta que el nombre es falso en ese sentido la cuenta puede ser de normalmente de recién creación normalmente mínimo tiene máximo tiene entre 3 y 6 meses de creada la cuenta y normalmente todas las actividades que ustedes van a ver van a ser en esa fecha y la el cambio de fotografía o de acción en el muro va a estar siempre en esa misma fecha aunque también eh puede ser una cuenta muy vieja pero por lo demás no tiene ningún tipo de movimiento no ha publicado nada eh normalmente te escriben eh sin tú conocerlo te escriben por el messenger te envían mensajes privados con contenido inapropiado promocional o solicitud de información eh de informaciones que realmente no tienen nada que ver que tienen que ver contigo pero es simplemente para llamarte la atención entonces estas son solamente algunas características que no necesariamente indican que las cuentas son son falsas de manera definitiva sino que son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de que se nos está presentando eh el caso de estos perfiles ahora bien tú quieres saber que el perfil sea falso o no bueno aquí yo te voy a presentar algunos elementos primero comprueba las actividades recientes del perfil si no hay eh actividades eh se siente si los gustos y contactos de esa persona eh son muy diferentes entonces desconfía de ese tipo de cuentas si no aparece su grado académico su lugar de origen eh es muy probable que sea una cuenta ficticia ya que normalmente las personas que crean perfiles falsos no aportan esos datos de formación académica ni de lugar de origen otro otra característica que si aparece en en las cuentas fáciles falsas es los números de teléfono que lo presentan allí como para que tú lo veas cosa que es muy inusual en una persona que tenga una cuenta que no sea falsa eh fíjate en la actualización de los estados si no hay actualizaciones recientes sobre algo porque algo debe algo publica a la persona salvo que sea una cuenta abandonada estamos refiriéndonos aquí acaso cuando se te acercan a ti cuando te envían una solicitud de amistad o cuando te hacen algún tipo o te envían algún tipo de mensaje revisa la foto del contacto como ya habíamos mencionado anteriormente eh ya le había dicho lo del número de teléfono hace un momentico lo de la edad observa los me gusta en su muro que normalmente no son del mismo país también indica que allí hay problema de engaño eh la foto de perfil ya hablamos de eso también una revisión de la de las publicaciones de los amigos en el muro es decir tú puedes ver los amigos y tratar de entrar a los al muro de algún amigo y te podrás dar cuenta que tampoco hay una gran interacción eh los amigos en común hoy en día eh eso es algo que está fallando pero cuando ustedes ven que le envían una invitación y solamente de amigos en común hay dos tres y hasta cinco personas deben tener mucho cuidado cuando los amigos en comunes bajan de cinco es porque normalmente es falso y que han logrado que otras personas si le crean amigos porque entonces si ven que tú tienes amigo y lo tienes en común tú puedes creer que es amigo tuyo y tú quieres entonces a partir de ahí establecer esa amistad algunos datos sobre las redes sociales por ejemplo el 40% de las cuentas falsas tienen eh no actualizan su estado nunca el 97% de las cuentas falsas casi siempre dicen ser mujeres en comparación con el 40% de los usuarios reales es decir si hay 100 usuarios de facebook normalmente eh entre 40 y 45 son mujeres casi a la par con los hombres pero cuando te están tratando de conquistar a ti siempre van a decir que son mujeres las cuentas falsas tienen 6 veces más amigos que de los verdaderos usuarios es decir eh tienen 76 amigos frente a 130 usuarios es decir siempre hay una relación ahí eh rarísima el 60% de las cuentas dicen ser bisexuales 10 veces más que los usuarios reales es decir eh normalmente una persona bisexual no lo dice no sin embargo esto lo están promoviendo porque depende a la persona que se le estén acercando la las las cuentas falsas tienen eh 100 veces más etiquetas que los usuarios reales 136 etiquetas por por 4 fotos de los perfiles falsos a una etiqueta por 4 fotos es decir siempre están etiquetando una serie de elementos que normalmente no ocurren hay un gran desequilibrio entre seguidores y seguidos es decir siguen a mucha gente pero poca gente lo sigue ahí eh los nombres de usuarios son muy parecidos pero con una letra con un número o con algo que lo hace diferente bueno hasta aquí he cumplido el tiempo reglamentario entonces si quieren hacer alguna pregunta si no entonces hemos concluido salvo que salvo que podamos tocar algún otro elemento excelente excelente disertación William querida audiencia expectante y activa vamos a tener este espacio ahora pueden ir colocando sus preguntas por aquí por el chat mientras tanto vamos a ir refrescando algunos de los puntos importantes clave en esta importante experiencia que hemos vivido recientemente a partir a partir de esta importante disertación partimos desde la aproximación a un concepto de autenticidad y se resaltó la filosofía de vida en la actualidad que consiste en alcanzar nuestros objetivos sin importar los medios que sean necesarios para ello lo cual conlleva una inevitable compromete de manera inevitable la conciencia y las convicciones propias de la persona las redes sociales están acelerando la creación de una conciencia individual hemos hecho de costumbre el mentir y ha pasado a ser un estilo de vida las redes sociales son tan son tan seductoras que atraen nuestra atención y es un problema porque se registra lo volvemos costumbre y de ahí pasamos entonces a acercarnos de manera profunda a relacionar o a confundir lo que realmente somos queremos ser eso que vemos en las redes sociales nuestra vida en las redes sociales es para agradar distorsionando lo que realmente somos los elementos prácticos a tomar en cuenta para identificar perfiles falsos que fue uno de los puntos finales que estuvimos viendo esenciales algunas ideas para reflexionar en modo de pregunta ¿soy fiel a mis propias normas éticas? ¿en qué medida mi perfil en las redes sociales se acerca a lo que realmente soy? vamos a verificar si tenemos algunas preguntas yo tengo una por aquí vamos a ver William es correcto entonces el uso de los filtros ¿en qué medida me puede afectar en las redes sociales específicamente Facebook? bueno el uso del filtro es el primer indicativo de que no estamos siendo auténticos de que no nos estamos mostrando como los que somos y ahí te encuentras por ejemplo yo que tengo por ejemplo el cabello blanco y me pongo un filtro del cabello negro el filtro es diríamos que la primera señal de que el ser humano no está tratando de ser auténtico la posición en que me tiro la fotografía si soy gordo me la tiro hacia arriba que nada más sale el rostro si soy pequeño me la tiro de medio cuerpo todo eso es que estoy tratando no estoy siendo íntegro ni auténtico y de una u otra forma eso va afectando desde el punto de vista psicológico la concepción del propio ser humano porque si yo me siento diríamos con algún tipo de complejo porque tengo el cabello blanco y me lo pongo negro entonces de una u otra forma comienza esa lucha interna en mí en no aceptarme como soy eso va a permear todas mis acciones y toda mi vida completa si afecta el uso de los filtros excelente recomendación entonces tomar en cuenta ese aspecto para acercarnos a lo que realmente o proyectar lo que realmente somos en las redes sociales en nombre del Instituto Tecnológico de las Américas le doy las gracias por su entera disposición y apoyo con este tema de vital importancia para toda esta audiencia y futura audiencia que también tendrá la oportunidad de visualizar esta esta ponencia así que con esto despedimos a nuestro queridísimo maestro William muchísimas gracias William por su apoyo a esta jornada en el marco de esta conferencia autenticidad en las redes sociales perfil falso en Facebook gracias William muchísimas gracias santo por la invitación gracias a usted como siempre me aprecio de inmediato vamos a leer el manifiesto porque tenemos un lema de la jornada que es comprometidos con la honestidad para servir a la sociedad acompañado a ese lema entonces tenemos un manifiesto vamos a escuchar y reflexionar en cuanto a estos puntos importantes como servidor público me comprometo a mantener un alto nivel de honestidad en todos los aspectos de mi trabajo punto número dos me comprometo a realizar mis tareas con integridad a respetar la confidencialidad y a comportarme con el más alto nivel de integridad ética esta es la base para servir a la sociedad y estoy comprometido a hacerlo de la mejor forma también me comprometo a actuar con honestidad para garantizar que mis acciones sean justas transparentes y honestas a fin de cumplir con las expectativas de los ciudadanos me esfuerzo por tomar decisiones justas basadas en hechos a tener una comunicación abierta con la comunidad y a defender los intereses de la sociedad estoy comprometido a servir a la sociedad con honestidad para que los ciudadanos puedan confiar en el servicio que ofrezco ahora les invitamos a continuar expectante y activa audiencia con nuestra próxima conferencia titulada ética de la compasión a cargo del doctor Edinson Minaya muchas gracias gracias